Ha sido duramente cuestionado por cometer presunto maltrato animal. Los televidentes denuncian que los perros serán sometidos a cambios extravagantes, extremos e inocesados. He hates the seaway. Music sensation. See ya, Justin Bieber. Se anunció como el mejor programa para los engreídos del hogar. Who's perfect? Pero terminó siendo uno de los más criticados. Who's, 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 who's. Un show de peluquería canina donde además de embellecer a los canes, en ocasiones los transforman por completo. Bienvenido al espectáculo donde hará el sueño de los perros realidad. Todo iba bien al inicio, pero luego al ver los extravagantes cambios que les hacían a los animalitos, las quejas y reclamos no se hicieron esperar. Esto no es arte, es abuso animal. Me siento mal por los perros. Tengo dolor en el corazón. Las redes sociales se llenaron de críticas, y es que por presentarlos, más adorables y llamativos, hasta les colocan accesorios innecesarios. Los participantes tienen cuatro horas para cortar, teñir, peinar y embellecer a los canes. En pocas palabras, personalizarlos a placer. Estamos cambiando radicalmente el color. Y vaya que obtienen resultados sorprendentes. Están maltratando a los perros, pasan horas cambiándoles el pelaje, haciendo de todo para cambiarles la apariencia. Es algo preocupante e innecesario. Un programa que lidera en el rating, y que se ve en diferentes países del mundo, y que ahora está envuelto en un verdadero escándalo. La cantante Mon Lafer volvió a sorprender a los...